Me preguntaron si es que aún te extraño, sin titubear le contesté que sí. Le dije que tu adiós me hizo tanto daño que no me acostumbro a vivir sin ti. Le dije que tu adiós me hizo tanto daño que no me acostumbro a vivir sin ti. Le dije que tu adiós me hizo tanto daño que no me acostumbro a vivir sin ti. Le dije que tu adiós me hizo tanto daño que no me acostumbro a vivir sin ti. Me aconsejaron que vaya a buscarte, honestamente pedirte perdón. Le dije que para eso ya es un poco tarde que cambió de dueño y su corazón. Le dije que para eso ya es un poco tarde que cambió de dueño y su corazón. Y te vi bailar y de la mano un beso te dio y de correctos días. Después te perdiste en su brazo bailando, aquella canción que era mi preferida. Desde aquel rincón pude verte feliz, comprendiste tu amor, mi amor, para siempre perdí. Desde aquel rincón pude verte feliz, comprendiste tu amor, mi amor. Desde aquel rincón pude verte feliz, comprendiste tu amor. Desde aquel rincón pude verte feliz, comprendiste tu amor. Desde aquel rincón pude verte feliz, comprendiste tu amor. En el vaivén de mi vida, querida mamá Siempre, siempre yo voy a cuidarte Porque soy sangre de tu sangre, querida mamá Somos tus hijos, te corras, cantamos, querida mamá Para que siempre que escuches, te llenes de gozo, de felicidad Somos el tesoro, que siempre cuidamos, querida mamá Gracias por tanta ternura, por tanta dulzura, querida mamá Gracias por ver el video Al son de mi guitarra yo quiero cantarle A la personita más bella que ha La que me dio vida en su amor implacable La que con ternura me supo cuidar Ocultaba tristezas en una sonrisa Sus manos cortinas reflejan un pasado La cruda celada o el sol de un verano Cuando junto a mi padre solía trabajar No había cobardonacha, ni un viejo canando Ni un zarzo gateando el sabor de los quesos Ría te enseñando a valorar la vida Que lindo recuerdo que guardo en mi pecho Son la luz de mi mañana Alimento de mi alma La que brilla en cuerpo y alma Sos mi madrecita amada Sos mi madrecita amada Sos mi madrecita amada Como sufre una madre no hay comparaciones Pasan noches en vela cuidando a sus hijos No hay amor más perfecto, puro y verdadero En el mundo entero como el de mamá Hoy es día de fiesta y queremos cantarle A todas las madres a la mía en especial Agradezco a Diosito que estés en mi vida De poder cantarle a mi madre querida Son la luz de mi mañana Alimento de mi alma La que brilla en cuerpo y alma Sos mi madrecita amada Son la luz de mi mañana Alimento de mi alma La que brilla en cuerpo y alma Sos mi madrecita amada Alimento de mi alma